¡Hola! Bienvenidos a Director Creativo. En esta serie hemos estado hablando de las funciones de un director creativo y cómo podemos aprender a ser mejores directores creativos. Si aún no conoces lo que es un director creativo dentro de una iglesia, puedes ver el primer capítulo de esta serie. Encuentras el link en la descripción de este video en nuestro canal de YouTube. ¿Cómo puedes mantenerte inspirado? No está mal si te cuesta trabajo sentirte inspirado para ser creativo e innovador, pero es clave buscar la manera en que puedes mantenerte inspirado y en nuestro caso buscar la inspiración correcta. Si se trata de logística, lee y estudia temas y mensajes sobre organización y observa cómo otros están haciendo las cosas. Si se trata de enseñanza, aprende a capacitar a otros. Lee cómo hacer una predicación expositiva, inductiva, estudia humilética y usa todo esto como una herramienta para enseñar y trabajar con tu equipo. Escucha música fresca, incluso de diferentes estilos a los que estés acostumbrado o que son de tu gusto, para perfeccionar lo que haces y para que en la práctica tu apreciación musical pueda llegar a innovar. Si estás en el equipo de visuales, observa imágenes y aprende cómo comunicar mejor por medio de visuales o gráficos. Cada equipo creativo puede encontrar herramientas y recursos que nos inspiran para lo que hacemos en nuestras congregaciones y para lograr producciones atractivas. En la descripción te dejamos contenido que te va a ayudar en algunos temas. ¿Qué es un proceso creativo? Lo vamos a definir sencillamente como el proceso necesario para generar una solución creativa a alguna necesidad que tengamos en nuestra iglesia. Podemos simplificar el proceso creativo en dos partes. En primer lugar, generar diferentes fuentes de inspiración para lograr una solución a una necesidad. Puede ser una lluvia de ideas, por ejemplo, o una reunión con tu equipo para enriquecer esa lluvia de ideas. En esa etapa, puedes ser extravagante e incluso visualizar lo que quisieras lograr junto con tu equipo. En segundo lugar, decidir cuál de estas opciones es más viable para ti y tu equipo y cumple y apunta al objetivo de satisfacer la necesidad. Después de generar u obtener muchas ideas, toma las que sean realistas, objetivas y prácticas para tu equipo y estén intencionalmente proyectadas a tu necesidad. Por ejemplo, imagina que como director creativo apoyarás a un ministerio infantil. En el primer paso sería conocer la necesidad o el objetivo del evento o reunión y junto con el equipo de niños crear una lluvia de ideas que sean atractivas para los niños y que apuntan al mismo propósito del tema. En segundo paso, define qué puntos son alcanzables y toma las ideas que se llevarán a la práctica. Después, comunica y coordina a los demás equipos creativos para que juntos se apunten a la misma dirección. Así, el equipo de arte sabrá cómo debe diseñar y qué elementos visuales apoyarán a la temática. El equipo de alabanza sabrá qué canciones usará y cómo podrán planear mejor la música para que se coordine con el plan de equipo infantil y pueda reforzar el mensaje y así cada equipo. Como lo vimos en el primer capítulo, ayudas a eliminar distracciones para que el mensaje pueda ser transmitido con mayor libertad. ¿Cómo encuentro mi proceso creativo? Permíteme compartir contigo algunos consejos muy prácticos. Mantén un estilo físico y espiritual saludable. Además de buscar herramientas prácticas y de tener salud física, lee tu biblia y no olvides que en ella hay sabiduría y vida que te inspirará a mantenerte en un enfoque con Jesús. Busca momentos para hacer un buen tiempo en blanco después de haber creado y llevado a cabo algunos ajustes creativos. Prácticamente, ora y pon tu esfuerzo en manos de Dios. Despeja tu mente en otras actividades con la intención de hacer una pausa creativa y regresa para seguir buscando excelencia en lo que estás haciendo. No eres dueño de toda la genialidad creativa. Aprende de otros y cultívate con todas las fuentes saludables que sean necesarias para que puedas mantenerte innovador y creativo. Y por último, busca tener una relación con las personas. No solo trabajas con tu equipo, fomenta una relación de confianza y excelencia y respeta el liderazgo que esté sobre ti. Y después de recibir una instrucción, busca enriquecer lo que hagas para que el mensaje pueda ser transmitido. No olvides que un director creativo no solo hace que las cosas se vean y fluyan bien, sino que se esfuerza para que otros puedan encontrarse con Jesús. Gracias por tomarte el tiempo de ver este video. Puedes buscar el resto de la serie en nuestro canal de YouTube. Te dejamos el enlace en la descripción. Si tienes algún otro punto que crees que pueda ayudarnos a ser mejores directores creativos, compártelo con nosotros en los comentarios. No olvides suscribirte a nuestro canal de YouTube y de seguirnos en redes sociales para que puedas estar al tanto de todas las novedades que tenemos durante la semana. Y compártelo con tus amigos y equipo para que juntos podamos seguir aprendiendo. Recuerda que en nuestro director creativo, adoraremos unidos y crecemos juntos.